¿Por qué vivir en afán o temor? Efesios, capítulo 4, que Dios bendiga el tiempo que vamos a estar aquí. Gracias por las gentes que nos visitan. La hermana Miriam nos visita y la hermana, ¿cómo me dijo que se llamaba hermana? Pues mi hijo ya se tiene nombre, está bíblico. Y pues vino en la mañana, ¿cómo se llama esta muchacha también? Guille, oren por ella, ya está viniendo más seguido a la iglesia. Que le gusten los piojos de nosotros, ¿verdad? Tenemos piojitos esos que enamoran a uno. ¿Verdad que sí? Y pues vamos a orar el uno por el otro. Dios bendiga este tiempo que vamos a estar aquí, pero ¿por qué vivir en afán, en temor? ¿Qué clase de Dios piensas tú que tienes? ¿Crees que Dios no tiene cuidado de ti? Si Él cuida de los aves, ¿cuidará también de? ¿De mí? ¿O cómo podría estar triste? No, no me salude, pastor, porque hay corona. O será que se tomó muchas coronas y no puede abrir, ¿verdad? Porque, pero no pasa nada. Si tú estás con Dios, con Cristo, cerca de Él, acercados a mí, el diablo huirá de vosotros. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero si te opones a lo que Dios te manda, te dicta, te dirige, ahí sí, cuidado. Filipenses, capítulo 4, ¿están conmigo? Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está aquí. Y son avisos esos. ¿Quién sabe? ¿Se va a buscar una vacuna así? ¿Se va a acabar este y va a seguir otro? ¿Se va a acabar este y va a haber un temblor? ¿Ya te lo avisó Dios? Esta es una zona sísmica aquí donde estamos. ¿No tienes que tener miedo? ¿Aló? Tienes que enseñarle a tus hijos que tú no tienes miedo para que ellos no tengan miedo. Que tú no eres cobarde para que ellos no sean cobardes. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Dice el verso 5. Dice el 6. Por nada estéis que. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de quién. Escucha. Que Dios oiga tu necesidad. La Biblia nos dice en San Mateo que antes de que tú le digas lo que tú tienes, lo que te pasa, Él ya sabe. Él ya sabe cuando no tienes dinero para tu renta. ¿Nos ha pasado eso? A todos. Él ya sabe cuando te das falta de trabajo. Pero Él necesita oírte a ti y que no estés tan afanoso por las cosas que se van a caer aquí. Lo que quiere Él es que te afanes es por esto. Amén. Que te afanes en tu lectura. Que te afanes en tu oración. Hace tiempo, hace unos cuantos días, meses, hablé acerca del ayuno. Muchos estuvieron aquí, muchos no. Pero tú no necesitas decirme a mí que tú estás ayunando para que yo fuera a Guadalajara y viniera. Ojalá y lo hicieras, pero muchos de ustedes, de vez en cuando se acordaron del pastor. Amén. Amén. Porque vivimos afanosos. Vivimos así. Yo veo allá en el pueblito de mi esposa, que todo el mundo anda a la carrera. Le digo, si es un pueblo pequeño que en una bicicleta le da vuelta en dos horas. uno que sabe andar en bicicleta por supuesto está grande pero entre más hay pueblos donde no hay necesidad de que corras tanto aquí en Estados Unidos hay necesidad de que corras si tú quieres si tú sabes que vas a entrar a las 8 del trabajo y está en Los Ángeles get up 4 o'clock buenas tardes si tú sabes que la iglesia empieza a las 10 y tardas mucho arreglándote que te ves igual get up early vente a las 6 de la mañana ¿por qué vas a llegar tarde? si ya sabes la hora que empieza si ya sabes la hora que tus muchachos se van a ir a la escuela get up early para que no vengas corriendo en el tráfico y este tráfico y pi 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 levantando el dedo y háganse para allá y háganse para acá soy cristiana no tranquilo el afán te lo buscas tú ¿a no? nosotros buscamos los afanes dice por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? oración y ruego con acción de gracias a Dios le gusta que tú le des gracias cuando te contesta una petición quizás tú estás aquí tienes problemas todos tenemos problemas todos tenemos viles usted no pastor ¿cree que camino en el agua? yo no camino en el agua como tú yo también tengo viles yo también tengo familia que sufre pero tengo que rogarle al Señor por ellos y dice el verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará ¿qué? vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús amén que bueno es cuando tenemos paz y se nota cuando tienes paz ¿quién crees que escribió ese canto que dice paz paz dulce paz es aquella que el padre me da no dice es aquella que el pastor me da ¿verdad que no? simplemente yo tengo que ir a pedirle paz a él que me ayude para enseñarte y estimularte y que te enseñes a tú también tener paz porque si yo viniera cuanto de paz oye hermano ¿quién dice que el coronavirus? ¿qué dice hermano? una patada me saca ¿qué clase de Dios tengo yo como pastor? tú tienes que levantar y decir yo necesito paz porque hay mucha gente que me necesita a ti me necesita a mí tú necesitaste de alguien para estar en el templo ya la hallaste ya lo encontraste ¿quién sabe quién sería el que te trajo? pero ahora ya tienes la paz ahora tienes que distribuirla amén pero si te ven un cristiano raquítico que tienes miedo por el coronavirus ay no me salude porque tengo miedo saluda no pasa nada nomás lávate las manos es peor que le digas a alguien no me salude porque traigo gripas y yo saludo a todo el mundo que trae gripas pues me vale no me salude tengo gripas que simples te va a pegar la gripa aunque se haya sonado las narices ahí te haya embarrado los mocos cuando acabes de platicar con él ve y lávate bien en las manos ¿verdad que sí? pero a veces nosotros nos ponemos muy afanosos porque creemos nosotros que nomás nosotros tenemos ese problema que nadie más es que no creo que alguien vaya a tener el problema que yo tengo ¿verdad que sí? es posible que Dios te dé una enfermedad ya aprendí a este hijo es posible que Dios te dé una enfermedad pero te la da para que crezcas a Pedro le dijo el diablo te ha pedido para ser zarandeado pero yo he orado por ti le dijo el Señor y a veces Dios deja que el diablo te zarande porque es la única forma en que te vas a encercar a Dios a la iglesia y vas a leer la Biblia porque si te metes como la avestruz en un agujero y no lees la Biblia vas a fracasar vas a perder no vas a perder la salvación perdón pero vas a batallar con el diablo no te va a soltar rápidamente amén vas a batallar pero por nada este es afanoso y si estás afanoso ora al Señor él quiere oír de tus labios de tu corazón que tú lo necesitas pero si no oye nada y te has metido en un ahoyo ustedes saben bien que cuando alguien necesita algo vamos a la oficina y platicamos yo no soy Dios pero con la Biblia y el Espíritu Santo arreglamos muchas cosas amén verdad que sí Dios nos ha sanado muchas cosas aquí Dios ha hecho muchos milagros en esta iglesia Dios ha llevado muchos diablos que nos han estado estorbando verdad que sí ay pastor pues no porque queremos un diablo en la casa de Dios para que nos nos haga daño verdad que no amén dígame número dos Dios quiere ayudarnos amén busquemos Isaías 41 apenas vamos empezando a ver si tengo Isaías Isaías 41 10 al 13 cuando lo tengan digan amén amén a ver Javi léeme Isaías 41 10 al 13 dice la palabra de Dios no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo que te dice yo te ayudo I help you que sabes cuando tienes alguien verdad cuando estás en angustia que estás metido en un hueco y te hacen una llamadita quiero ayudarle pero sabes que no que te llame un hermano o hermana y te diga sabes que pues como que no me gusta el domingo cuélgale porque va a ser peor la cosa aló te vas a chismear no permitas que el diablo te eche más veña tu lumbre que tienes ya pero si puede hablarte gente que te diga aún el pastor a ustedes muchos de ustedes les he hablado como estás quiero levantarlos porque es mi trabajo es mi deber delante de Dios levantar a todo el mundo aunque yo sea derrotado enfermo lo que sea pero yo quiero levantar a gente y eso es tu trabajo también no me haces ni yo y te dice Dios yo te ayudaré ¿qué quiere decir eso? que el Dios que te dice que te va a ayudar es el Dios del universo es el Dios que permitió que hiciéramos este templo es el Dios que permite que tú tengas trabajo es el Dios que te dio la vida es el Dios que te la va a quitar ¿aló? no temas yo voy a estar contigo ¿verdad? como cuando se casan prometo hacerte fiel en las buenas y en las malas y a los cuatro o cinco meses ya están divorciados que tontos ¿tú crees que era amor eso? era emoción porque muchas veces nos emocionamos nosotros con cualquier cosita que el diablo te da te da algo así no todo lo que brilla es oro esa abuela que está ahí desde que la vi dije esta es mía y ella dijo este viejo es mío hey 45 years yo la levantaba con una mano así la subí al carro ahora ella me sube pero Dios nos ha hasta aquí Dios ha estado con nosotros aun cuando nos daba incrédulo Dios me cuidó de muchas cosas de no caer en la cárcel porque yo también cometí errores como muchos de ustedes antes de llegar al Señor no se baño de pureza yo soy la virgen santísima y nunca comete un error yo soy el padre de trampitas pero Dios nos cuidó de tantas porquerías que hicimos right hermanos ahora si nos ponemos a pensar de donde nos sacó Dios te da miedo debe darte miedo hay gente que no le da miedo y va y prueba otra vez donde le puede en Proverbios 28 dice no brinquéis los linderos tú tienes un lindero y dice Dios no dice el pastor hasta aquí no puedes pasar pero es que no tiene nada que ver que vaya al cine pregúntale al pastor Danla si televisión tiene ah pero él es y que crees que tú no vas a estar delante de Dios es que fui al cine porque los morros si mi pastor que ya está con el Señor hace 20 años te viera te excomulga de la iglesia muy duro era el viejito ese te digo que la entrada tenía no se permite a la mujer que entre con pantalones cuando yo empezaba yo fui mi esposa llevaba pantalones la regué de modo y dijo de modo métete vámonos no pasa nada de modo que no saquen se ha hecho la migra toda la bola de medicina no es cierto pero hay lugares donde te escribe Dios no puedes pasar aquí si quieres que yo te ayude estate aquí estos son como al mar le puso límites el mar nunca sale de sus límites al menos que Dios se moleste y se enoje hay tsunamis y cuidado con esos tsunamis porque se los lleva la gente y Dios te dice hasta aquí quiero ¿aló? y no nos gusta no nos gusta ojalá y les hayan hablado a las mujeres allá que creo que si les han de haber hablado el Espíritu Santo me echó una llamada el otro día y me dijo que les habían hablado del Facebook ojalá y no ojalá y sí pero hay límites de los teléfonos esos malditos celulares como han hecho fracasar gente no lo creo es la moda ¿really? ¿tú crees que vas a ocupar teléfonos en el cielo? ¿usted cree que ocupamos un celular para hablarle al Señor y pedirle un un consejo? usted puede hablar directo porque él es espíritu lo dice en San Juan 4 ¿verdad que sí? pero hay cosas que si nos gusta oír en el templo cuando nos dicen que nos vamos a ser millonarios que vamos a ser ricos calle de oro mar de cristal oh sí pero hay límites para que entres allá y eso es lo que cuesta dice el Señor yo te voy a ayudar gloria a Dios que nos va a ayudar ¿verdad? amén últimos consejos de Moisés antes de irse súbeme un poquito de Joaquín vamos a buscar el Deuteronomio capítulo 31 ya estaba mal acostumbrado yo a no usar Biblia no se crean yo me fui a dar mensaje y el pastor se quedó muy contento por la paliza que les dimos no se crean por la enseñanza que le llevé y le habló al pastor al pastor donde fueron a la conferencia y me dijo el pastor que había sido de bendición pues a eso fui amén usted cuando va alguien a ayudar o va esta señora no es mí she needs help cada gente que llega a la iglesia necesita ayuda no puedo hacerlo yo todo hello pero podemos hablar podemos platicar a lo mejor una oración tuya le hace más efecto que 10 mil dólares a los 10 mil a mí y oras por ella pero hay veces que así es una oración no sabes lo que la sustancia de lo que existe que puede hacer amén número 3 unos últimos consejos de Moisés a Josué veamos de Autonomio 31 1 al 8 que dice Javi dice la palabra de Dios fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo este día soy de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar además de esto Jehová me ha dicho no pasarás este Jordán Jehová tu Dios él pasa delante de ti él destruirá a todas estas naciones delante de ti y las heredarás Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Od reyes de los Zamorreos y con su tierra a quienes destruyó y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desemparará y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú les harás heredar y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desemparará no temas ni te intimides ¿verdad que a veces nos intimidamos por tantas cosas que están pasando hermano el mundo anda como loco las tiendas los latinos son los que andan en friega y anoche platicando con el pastor andaba él en el Nuevo México y yo andaba en Guadalajara y me dice yo no sé por qué la gente se a dónde se que no hay naranjas que no hay cacahuates que no hay a él le gusta comer mucho con ¿cómo se llama? ¿quina padre? ¿con qué? ¿con yale? yo creo que voy a hacer yo creo que voy a hacer lo mismo yo aquí para que puedan traer más diez mosques con mucho comido todo el día todo el día el pastor les enseña a economizar dinero allá un día lo voy a traer aquí para que hable de eso ¿qué tienes? vitamina ¿verdad? yo quiero carne ¿para qué? para que engordes y tengas colesterol es que nosotros así somos por naturaleza somos inconformistas nunca estamos conformes si el pastor se tarda tantito en el templo como que se tardó el pastor ahora si está haciendo frío estás renegando si está lloviendo estás renegando si está haciendo calor estás renegando y si Dios ¿sabes qué? vente pues vámonos para arriba renegamos de todo en lugar de decir gracias a Dios dar gracias a Dios en todo en todo que me dole un callo que no voy a ir a la iglesia a veces la gente no viene bueno la mujer no tiene ese problema ¿verdad? les duele el bigote y no quieren venir ¿verdad? no vine ¿sabes qué? es que me doli una cana que traigo acá que no me deje en paz cálmate cálmese ponemos ponemos un montón de pretextos y después cuando vienen las guerras y no está Dios ahí es por tu culpa es muy triste que es triste que Moisés le estaba Moisés era no está hablando con Josué Moisés no iba a entrar y qué duro es que Dios te diga mira tú no vas a entrar pero quiero que le enseñes el camino por donde tiene que ir con esta gente rebelde que viene atrás de él bueno porque en la iglesia hay gente rebelde y se agacha la gente no se nota no se nota hay gente rebelde tuvimos hijos dos y uno me salió rebelde no le voy a decir que no sean chismosos aquí está mi hija pero ustedes que tuvieron cuatro o cinco chamacos usted sabe cuál le salió rebelde no quizás usted que está sentado ahora en la iglesia yo era la rebelde pastor yo era el rebelde fíjate Moisés enseñándole instruyéndole a José que no se aguitara va a llegar el día en que yo voy a tener que dejar a alguien aquí y le voy a tener que decir lo mismo pero yo yo me siento que voy a entrar un día que yo me retire ya no faltan muchos años diez quince cuatro no sé qué duro es ahora que fui mi cuñado no está viejo y me dijo cuñado me voy a retirar tengo treinta años en la compañía mira tengo miedo que me va a dar un ataque y ahora se pusieron un montón pues retírate le digo vete para allá ya te consigo trabajo si cortas el sacate de la iglesia te pago diez pesos la hora cinco para mí y diez para él no es cierto pero hay gente que te va a pedir un consejo hermanos hay veces que tú vas a hablar con una persona que está moribunda en el hospital y tú vas a darle ayuda a ellos y a veces ellos te dan más ayuda que tú aló amén y y y Moisés le está dando le dice mira esfuérzate tú vas a pasar aunque no quieras pasar tú vas a pasar con ellos y hay cosas que Dios te dice aunque tú tú no quieras tú vas a hacer esto cuando yo les pido cosas que van a hacer en la iglesia un mensaje un un algo es porque Dios me lo puso en mi corazón para que le sirva buenas tardes y sabes quien va a decir que no los que están mal va a venir gente aquí va a venir gente va a entrar y va a hacer lo peor que lo que como llegó pero no es culpa del pastor no es culpa de la gente de la iglesia es culpa de ellos que que no pusieron atención a lo que Dios dice Dios le dijo a José ya lo hemos leído sé fuerte y valiente yo estaré contigo y las mismas cosas que le dice Dios a ese hombre yo las mismas cosas que yo te las repito y seas valiente porque vas a sufrir un percance de alguna cosa de algún problema te va a sacar Dios pero va a venir otro quizás más pequeño quizás más grande pero tú tienes que enseñarte que sea grande o pequeño confiar en Dios no te queda otra ya estás metido es como a veces nos ponemos a pensar en el arca de Noé Noé hizo un arca tremenda grande se cree que venían alrededor de cuatro mil animales ahí estás oyendo y a veces con cualquier cosa que sales a tocar puertas los sábados es que hace mucho calor ese pobre hombre duró 120 años calafateando cortando madera poniéndola así poniéndola sal no había clavos amarrándola Dios le dio entendimiento para que la calentó la calafateó para que no se metiera el agua y a veces tú con cualquier cosita quieres pegar de gritos imagínate que yo con tanto la iglesia no es grandísima pero aún así pequeña tenemos un montón de problemas entonces yo ya no le voy a decir los problemas al pastor a quien se lo va a decir entonces para que quieres al pastor no me pidas dinero nomás porque te voy a mandar por la puerta más grande pero una oración pastor quiero hay gente que quiere venir al pastor cuando ya es demasiado tarde buenas tardes amén y pues tienes que enseñarte a hablar con Dios y confiar en que Dios va a hacer su voluntad en ti dice el verso 6 31.6 de Deuteronomio esforzados y cobrar que ánimo cada año que vamos a la conferencia de música hay un morrito no sé quién le dice pero ánimo porque van todos así y van a cantar a Dios a veces en la mañana entran por aquí yo le digo sonrían que sonrían parece que le digo que se enojen es por tu bien lo que vas a ofrecer no lo vas a ofrecer para el pastor lo vas a ofrecer para Dios y Dios quiere ver Dios se siente en su trono viendo testigo a mi hijo como ese puchero pero que si Dios nos ve puedo confiar en el Señor entónate hay muchos que se han bajado de coro porque le dicen entónese papá y el que le dicen entónate él no va como la chilindrina a fallar todos van a aprender de todos quien le dijo que yo nací como pastor cuando el pastor me trajo aquí dijo hijo pastor no tú puedes decir yo estoy en la iglesia ahora y antes andaba con mi te acuerdas que le tenían que pegar así a la cervecita para que no echar espuma míralos no me acuerdo tiraban polvo así blanco así que lo jalaban con popote no sé con qué pero ahora eso ya pasó no te lo estoy recordando para que te sientas mal pero vale la pena lo que dios ha hecho contigo y conmigo ahora mira cómo estás con familia está carro nuevo unos traen unos traen carro viejo pero le agradece a dios que traen carro viejo ya voy a terminar con esto San Mateo capítulo 10 esto es una introducción de lo que va a pasar el domingo que entra si es que el señor no viene ¿verdad? San Mateo 10 28 al 42 amén ya me voy tengo 8 minutos échale ya se durmió aquel un chicharito San Mateo 8 28 a mi 10 28 al 42 y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno no se venden los pajarillos por cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aún vosotros aún vuestros cabellos están todos contados así que no temáis mas bailéis vosotros que muchos pajarillos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos no pensáis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y a los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará el que a vosotros recibe a mí recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa verdad que sí hay cosas que nos puede hacer nosotros a nosotros a un vaso de agua que le des a alguien no tiene su recompensa y hay veces que cooperamos para esto para el otro oye déjenme decirle una cosa a lo mejor vamos a poner la comida de los tacos hasta nuevo aviso los tragones van a decir pero no pierda su recompensa fíjate lo que dice ahí en el versículo 28 San Mateo 10 28 no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre escucha Dios está hablando de unos pájaros que raro es ver un pajarito muerto se han fijado es muy duro que raro ver un pajarito tirado duran mucho los pájaros vuelan lejos y dice el verso 29 a mí en el 30 pues aún nuestros cabellos están todos contados escucha bien Dios sabe cuáles cabellos te pintas y cuáles no no se agüiten porque digo eso píntese si a usted no le gustan las canas te píntese la greña me van a querer poner un salón de belleza aquí porque pues cobran tanto ahora esas esas gentes pero se me quedan viendo los que se pintan el pelo bueno que bueno que a la mujer le gusta licuzarse ese se dice mi esposa me va a reprender en la casa al licuzarse es que que te regles como yo me pintaba mi pelo negro te ponen que bueno que me agarró un aguacerón negra me quedó la cara y dije no más imagínense como salga como oye allá afuera y tengo que salir con un cuadernito aquí como muchos de ustedes tengo un hombre aquí que no vino ahora que tiene 76 años ni un pelo blanco tiene pero cuando se le olvida a veces se le veo aquí una patilla blanca y soy grosso me llevo con él y le digo me dijo no me pregunten quién es o qué ya sabe mis chismosos le digo mi hijo se te olvidó pintártela aquí sí 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 pero está bien quiere verse bien joven se pinta pero el caminadito de como dice don Ramón de Pancho lo tiene sí porque no sé qué cuento me cuenta don Ramón que ese Pancho era bien flojo y caminado de Pancho si lo tiene no se acuerda no me acuerdo que me contaba de Pedro como yo from Pancho no Pedro pastor y no vino Pedrito dice el verso 31 así que no temáis valéis vosotros mucho más que muchos pájaros dígame amén sí porque quién sabe si nos destazan cuántos pájaros saldrán de ayudar pero nosotros valemos más que un pájaro y Dios los cuida amén verso 34 dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino eso vino el Señor el Dios verdadero vino a traer espada y es fíjate bien verás trata de convencer a alguien de tu familia que no conoce al Señor que venga al templo háblales de Dios y te van a odiar ahora no te estoy diciendo que pares de hablar tú háblales ora por ellos pero es más fácil ya se los he dicho siete mil veces es más fácil que ellos te lleven al baile que tú los traigas a la iglesia es más fácil que ellos te lleven caer que te tomes una cerveza tú amén vino a traer espada esa es una espada porque dice más adelante el verso 35 ya termino con esto dice porque he venido a proponer disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra esto nomás es lo que vino a hacer el Señor por eso es que hay muchas suegras que no se pueden ver no pueden ver a las nueras hay muchas suegras barberas como mi suegra que era barbera conmigo suegra vaya a la esquina y traía mis chicharrones se cruzaba la calle la viejita pero yo a ver si la mataba un carro pero nunca la mató no es cierto todavía paraba todavía paraba el tráfico la viejita a fuerza se paraba pero hay gente que no puede ver hay disensión entre sus yernos si yo tenía un yerno ahí tengo la bala todavía gracias a Dios que nos convertimos si porque allá bueno mejor no lo platique dice el 36 dice el 36 y los enemigos del hombre serán los de donde tu cantón déjame decirte una cosa una persona de tu casa que no le gusta la iglesia no quiere nada con Dios buenas tardes una persona que no quiere nada con Dios de tu familia ora nomas por ellos porque tú les dices que vengan al templo de cuenta que se las rayas bueno tú no entiendes o que no me voy como mi patrón let me show you something me dijo don't talk to me but God never never más nada viene enojado al viejo porque le salió un trabajo mal y yo llegue el mal momento y tú no sabes cuándo va a ser el momento solamente Dios sabe cuándo fue el momento para que tú entendieras y por eso es que estás aquí entonces dale muchas gracias a Dios Señor gracias por haberme hablado quien haya sido estás en la iglesia tienes que estar contenta y contento aquí hay gente que se ha salido de la iglesia que han llegado y los he mirado ahora han querido venir regresar no pueden por su vergüenza por su pecado por su orgullo por etc 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 no pueden regresar gente que hizo moldada aquí gente que le hizo maldad al pastor lo único que hago es orar por ellos ahora si llenen doy un abrazo welcome como el hijo pródigo no tengo por qué echarle a la calle a nadie si alguien me dice pastor perdóneme ¿sabes qué? si le ganas vámonos no pasó nada aquí yo soy de esos yo no soy un pastor sarcástico no no usted me hizo eso lárguese si Cristo no lo hizo conmigo ¿por qué lo voy a hacer yo? ni tú ni yo podemos hacer caras malas caras a la gente perdonaos los unos a los otros ¿cuántas veces tenemos que perdonar? all the time toda la vida hay gente que no sabe perdonar y en lugar de perdonar empiezan a murmurar quítate de ellos apártate de esas personas porque te van a hacer daño ¿amen? ahora hay una cosa que tenemos que hacer es vamos a orar el lunes va a empezar a perder el mensaje por esa enfermedad que anda que Dios tenga la solución y que Dios no permita que nuestra iglesia se contamine buenas tardes quiero saber cuántos vamos a orar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado y si se puede el domingo ahora el domingo hasta que Dios quite esa esa enfermedad que anda ha habido enfermedades malaria ha habido un montón de cosas que están existiendo o que han existido pero les pega a la gente que está rebelde ¿está entendiendo? y Dios es con nosotros quien contra nosotros Dios no va a permitir que te pase algo al menos que estés en pecado quisiera saber con cuántos cuento el lunes que van a orar y ayunar se perdida desde la mañana hasta las doce uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho once ahora el martes no te vayas no te vayas ahorita vamos a levantar el martes quiero saber quiénes pueden ayunar de seis de la mañana a las doce y ahora uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho ok el miércoles uno dos los que también levantaron la mano el lunes pueden levantarla otra vez diez el jueves no voy a querer decir pastor dice que yo no pude venir el jueves porque estuve ayunando todo todo el día hasta las siete de la noche y miren las ojeras que traigo el jueves ¿cuánto vamos a orar por el jueves? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿cuánto vamos a orar por el jueves? ¿cuánto vamos a orar por el jueves? ¿cuánto vamos a orar por el jueves? ¿cuánto vamos a orar por el jueves?